La medida cautelar que dictó el consejero Miguel Godínez de Ríquez, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, asegura, se apegó al buen derecho, pues según el escrutinio del contenido de la nota que publicó la periodista Anabel Hernández en Aristegui Noticias, constituía un daño probable para Enrique Alfaro. Consultado por señal informativa, Godínez lo explica. Prácticamente ahí en la comisión se analizó, insisto, el contenido de la nota, también se hizo un análisis respecto del tiempo en que fue publicada, además de ver el contenido, lo que mencionaba la nota. Y ahí que la comisión consideró procedente de la adopción de una medida cautelar considerando el peligro de la demora y la apariencia del buen derecho. Con esta determinación del IEPC se elevó a nivel de perito periodístico, aunque los artículos de la Ley General de Procedimientos Electorales no le conceden esas competencias y por veda electoral se entiende productos de propaganda. No hace referencia a productos periodísticos o información que cualquier persona o un medio está en derecho según los artículos sexto y séptimo de la Constitución ejercer. Para el consejero, resulta adecuado que el IEPC se meta en esos menesteres por encima de los derechos a la información y libertad de expresión que para otras opiniones sí fueron violentados. En reiteradas ocasiones le pedía al consejero el argumento técnico y claro sobre cómo se violaba la veda electoral. La respuesta la dirigió a otra arena. Respecto de la libertad de expresión y respecto de los límites que esto conlleva. Y en ese sentido, ahí la comisión consideró, en un análisis preliminar, porque es importante decir que la resolución o la decisión final, en la central tribunal electoral, pero de un análisis preliminar, la comisión consideró que podría llevarse a cabo en algún límite de la libertad de expresión y además de, insisto, por el periodo en que fue publicado. El IEPC no es la instancia que va a resolver el fondo del asunto, sino el tribunal electoral. Mientras tanto, a las audiencias de Aristegui Noticias se les ha privado del derecho a acceder a información de interés pública, que, al no ser propaganda, sino una investigación periodística, contrasta datos, los pone en perspectiva e implica la verificación de insumos informativos. Sencillamente, ya no se tuvo acceso a ella, excepto por otros portales que la replicaron y que a estos no alcanza la deliberación del IEPC. Otros aspectos que revela el consejero se refieren a un asunto que se resuelve precisamente en otros tribunales, el daño moral. Ya que se hacen alusiones, alusiones al candidato respecto de diversas actividades que se consideró. La comisión podría haber alguna situación ahí en específico, que la comisión consideró, insisto, ordenar el retiro inmediato. A ver si le entiendo. ¿Qué consideró? ¿Qué era perjudicial? ¿Qué era malo? ¿Qué era...? Que podría haber alguna probable afectación a la norma. ¿A cuál norma, perdón? Precisamente a lo que tiene que ver con, específicamente, con calumnia. Después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que una norma no puede estar por encima de la Constitución y los tratados internacionales firmados por México y vigentes, como los referentes a la libertad de expresión y el derecho a la información. Incluso, la reforma ordena a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Se prohíbe la regresividad y, como obligación positiva, proteger que los derechos humanos, como es el de la información y la libertad de prensa, se garanticen por encima de una norma. ¿Entonces la periodista Anabel Hernández promovía el no voto con su investigación periodística? Así responde el consejero. ¿Usted considera que el trabajo periodístico que se publicó en Aristegui Noticias estaba siendo referencia a votar o no votar por un candidato? Eso es precisamente lo que nosotros, a la sede de nada, consideramos que hubiera haber una probable aceptación por eso que se dictó. O sea, porque sí, insisto, el contenido de la nota, el tiempo que se dio, pues sí consideramos que pudiera haber una probable aceptación. O sea, que sí. Sí. Jade Ramírez, Señal Informativa.